Eso caballero, que clase vuelo, que clase pegue, tiene esa ceniza mi madre, que cosa más linda bro, de donde salió el bicho ese men, de donde el bastardo trajo eso mi hermano, le está dando la vuelta, la está bajando señores, la está bajando, un vecino atrás de mi tumbando mango con la vara, mira por donde la traje, por la tala mata señores, por la tala mata, miren esto, miren esto, miren esto, miren esto, miren, la mató Caceres, la mató, la mató caballero, la mató, la mató, la mató, la mató, la mató, la mató. La mató señores, tiro directo alante la luchera, cayó la paloma ahí, miren eso caballero, miren eso, la paloma está metido, miren paloma, ay mi madre, que clase de cenizona caballero, la tiene ahí bro, mirenla ahí caballero, hermano, que clase huelazo tiene la paloma esa, no, que clase huelazo, voy a tranquilo, Tranquilizarme señores, si se acerca, ya la vieron ya como galloito, si se acerca, seguimos grabando, ok, y el paloma está metido en la buchera, bye bye.